Dejen esos perros, que sigan ladrando, que eso es señal de que estamos cabalgando. Dejen esos perros, que sigan ladrando, que eso es señal de que estamos cabalgando. ¡Cachismo! ¡Llegó el mambo! Dejen esos perros, que sigan ladrando, que eso es señal de que estamos cabalgando. Dejen esos perros, que sigan ladrando, que eso es señal de que estamos cabalgando. Voy a ver a mi negra, que me está esperando, y hay un grupo de perros, que me están ladrando. Voy subiendo lomas, bordeando senderos, porque allá me espera, la mujer que quiero. Dejen esos perros, que sigan ladrando, que eso es señal de que estamos cabalgando. Dejen esos perros, que sigan ladrando, que eso es señal de que estamos cabalgando. Mi negra me espera, con ojos de luna, y es que como ella, para mi ninguna. Voy en mi caballo, y voy galopando, y hay un grupo de perros, que me van ladrando. Dejen esos perros, que sigan ladrando, que eso es señal de que estamos cabalgando. Dejen esos perros, que sigan ladrando, que eso es señal de que estamos cabalgando. ¡Gachismo! Que ladren, que la emisora número uno, es esta. Dejen esos perros, que sigan ladrando, que eso es señal de que estamos cabalgando. Dejen esos perros, que sigan ladrando, que eso es señal de que estamos cabalgando. Voy a ver a mi negra, que me está esperando, y todos mis amigos, me van acompañando. Voy subiendo lomas, bordeando senderos, porque allá me espera, la mujer que quiero. Dejen esos perros, que sigan ladrando, que eso es señal de que estamos cabalgando. Dejen esos perros, que sigan ladrando, que eso es señal de que estamos cabalgando. Y mi negra me espera, con ojos de luna, porque como ella, para mi ninguna. Voy a mi caballo, y voy galopando, y hay un grupo de perros, que me están ladrando. Dejen esos perros, que sigan ladrando. Dejen esos perros, que eso es señal de que estamos cabalgando. ¡Cachimbo! ¡Oye! ¡Nurísimo! ¡Y el mejor DJ del mundo! ¡Es este! Dejen esos perros, que sigan ladrando, que eso es señal de que estamos cabalgando. Dejen esos perros, que sigan ladrando, que eso es señal de que estamos cabalgando. El que tenga miedo, que se vacune.